Bueno, pues el fin de semana se registró este ataque al edificio departamental, los condominios donde vive Eduardo Rivera, candidato del gobierno de Puebla, PRI, PRD y Partido Pacto Social, integración allá al gobierno de Puebla, con todas estas versiones de que si fue un asalto, dice la Fiscalía, sí o sí el gobernador del estado de Puebla metió en el tema tratando de hacer una especie como de información, de presencia, de control de daños, para decir, no, sí estamos trabajando el tema, pero pues ahí está la información que ha vertido el propio candidato Eduardo Rivera sobre lo que sucedió la tarde del sábado. Publica hoy en Bajo Reserva el Reforma, dice el mensaje que le dejaron hombres armados al panista Eduardo Rivera, no deja lugar a dudas, lo vamos a recibir con un plomazo en la cabeza. Así fue Eduardo, Eduardo Rivera, candidato a gobernador de Puebla por la coalición PAMPRI-PRD. Buen día, Eduardo. Ciro, buen día, Manuel, y buen día a todos. Buen día, Eduardo. ¿Qué pasó, Eduardo? Mira, esto que comentas, por supuesto, fue un intento de agresión, yo lo menciono tal cual, un intento de atentado en contra de mi persona. En la ciudad de Puebla, ingresaron aproximadamente un grupo de tres, cuatro personas al domicilio de mis vecinas, entre ellos, por supuesto, colombianos, lo que me refiere directamente a mi vecina, y desde un principio estuvieron preguntando por mí, por el político, en dónde estaba. Estuvieron 40 minutos, Ciro, estuve yo platicando el día de ayer con mi vecina, 40 minutos en su casa. ¿Dónde vive usted? ¿Es un condominio horizontal? ¿Qué es? No, es un fraccionamiento. Es un fraccionamiento. Son 12 casas. 12 casas. Y exactamente la casa de mi vecina, por supuesto que se encuentra exactamente enfrente de la mía, es donde ingresan estas personas. Hay una reja de seguridad, hay un portero. Hay un portero, ellos ingresaron por la parte trasera de la casa de mi vecina. Ahora sí, saltaron para poder ingresar a la misma, a través de una escalera, y estuvieron sometiéndolas, golpeándolas, durante 40 minutos, preguntando a dónde estaba y a qué horas iba a llegar. Cuando ellas precisamente refieren que, además aducían los delincuentes, los integrantes de mi familia, nosotros somos cinco miembros de la familia, insistieron, por supuesto, en dónde estaba yo ubicado, y decidieron tal cual esperar para recibirme tal cual como lo expresa mi vecina, no solamente de manera directa, está sentado ya en su declaración ante la fiscalía de que me iban a esperar para poderme recibir, como se refiere, con un plomazo en la cabeza. ¿Así tal cual? Así tal cual, Ciro. Así tal cual. Y yo por eso sí exijo la investigación a las autoridades, y por supuesto señalo que sí es un intento de atentado contra mi persona. Y la razón por la cual los hechos no llegan a suceder, como a lo mejor los delincuentes estaban planteando hacer algo, es porque una de las hijas de mi vecina logra escaparse. Logra escapar, literal, del segundo piso de su casa. Ahora se intenta solamente aventar por la ventana para poder salir del lugar donde estaban atadas. ¿Se intenta o se avienta? Se avienta, literal. ¿Qué altura tiene eso? Es un segundo piso, nada más. ¿Siete metros? ¿Seis metros? Pues unos cuatro o cinco metros, aproximadamente, yo creo que seis metros a lo mejor. ¿Se cuelga la ventana, se tira? Se empieza a gritar, ¿no? Y es cuando entonces reaccionan, pues obviamente estaba mi esposa aquí en el fraccionamiento, reacciona también el policía que estaba en la caseta, y es cuando acuden a auxiliar a las personas, a mis vecinas, que desafortunadamente, insisto, pues son las principales afectadas ahorita en esta situación. Posteriormente a ello... ¿Y los agresores que toman la misma ruta y se van por donde habían entrado? Por donde habían entrado. Afortunadamente, la policía que estaba aquí asignada, un policía resguardando aquí el fraccionamiento, reaccionan pronto, tratan de alcanzarlos, y solamente en el recorrido ya de la salida del fraccionamiento, porque hay una calle paralela atrás, salen de manera intempestiva, logran identificar el modelo del vehículo, se da a conocer a la policía municipal, y la policía municipal de Puebla es la que logra, en otra zona de la ciudad, a una distancia de aproximadamente unos 5 kilómetros del domicilio donde vivo, detener a uno de estos vehículos, y solamente se logran detener a dos personas involucradas, falta por detener a otras dos personas. ¿Y qué han dicho? ¿Qué han declarado? ¿Se reservaron su derecho? ¿Qué ha pasado? No tengo esos detalles, Ciro, porque a nosotros, pues yo no tengo acceso a esa información, ahorita que la fiscalía está realizando la investigación, y yo exijo, como lo dije también el día de ayer, y por supuesto hago responsable al presidente de la República y al gobernador del Estado, pues de esta situación que está imperando del proceso electoral en Puebla, en donde, Ciro, ya habíamos señalado que las cosas se están enrareciendo, que hay un clima, pues lo hay en el país, pues, ¿no? Y este clima de violencia, pues en el Estado de Puebla, siendo un Estado tan grande, no es la excepción, el resultado de la elección presidencial va a pasar por el Estado de Puebla. Y por supuesto, también yo tengo que decirlo, yo he sido un candidato que ha venido de atrás, que vengo incrementando las preferencias, y pues un mensaje de este tipo es una situación, pues por supuesto que es inaceptable conmigo, con cualquier candidato o candidata de cualquier partido político, y en especial, insisto, también con mis vecinas, que no están ajenas a la actividad política que yo merezco. ¿Cómo están sus vecinas? Pues están realmente en un shock emocional, mi vecina, sobre todo la madre de las dos hijas, terriblemente golpeadas, Ciro. ¿Terriblemente golpeadas? Sí, 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 la patearon, la descalabraron, la sometieron en el piso, la estuvieron permanentemente golpeando, para que diera referencias de mi persona. Ella insistentemente mencionó que no había ahí, que no vivía ningún político en esa casa. Ella lo que aduce es que no quiso decir que la casa era la de enfrente, porque también sabía que mi esposa y mi hijo estaban solos. ¿Y se llevaron algo? ¿Robaron algo o no? Fíjate que hicieron un desorden ahí en la casa, pero dice, tenemos nuestros celulares, mi hija tiene su computadora. No hubo robo. Dicen, se llevaron algunas cosas, pero el objetivo principal del allanamiento era, ¿en dónde estaba el que fue presidente municipal de Puebla? ¿En dónde está el político? ¿La campaña sigue, Eduardo? ¿Con qué seguridad? Sí, tengo yo asignada ya por parte de la Guardia Nacional una seguridad que se ha denominado con un tema de alto riesgo. Desafortunadamente, pues esa seguridad no estaba implementada dentro del ámbito del fraccionamiento. Ya lo está. Ya lo está. Ya lo está. Gracias por el testimonio, Eduardo Rivera. Gracias, Ciro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, el candidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Puebla. Bueno, un episodio más. Un episodio más. En este país que, como dice el presidente, vive en Santa Paz. Vive en Santa Paz. Vive en Santa Paz. Estamos en Santa Paz. Doscientas treinta y tres personas se nacen en Semana, pero vive en Santa Paz. Y el presidente se presentará al rato, si no es que ya lo hizo con una sonrisa, diciendo, vamos bien, vamos bien. El pueblo está feliz, feliz, feliz. Ya escucharon. Es un candidato a gobernar uno de los estados más grandes, importantes y poblados del país. El candidato a gobernador de Puebla.